¿Qué tal amigos? Bueno, le han hecho una entrevista a Ana Rosa Quintana, vamos a verla y vamos a comentarla. La verdad que, bueno, en un principio habla bien de Sonsole, si no fuera buena no la hubiera contratado, ese sería el titular, pero sí es cierto también que está ya contra Antena 3 y contra su programa y es que es muy difícil competir, según ella, contra un programa que no tiene anuncios, ¿no? Entonces sí que es cierto que en tal caso se lo tienen que hacer mirar, o ponen menos anuncios o menos tiempo. En el vídeo anterior os lo he dicho. Un minuto, el primer anuncio, vale, perfecto, el primer bloque de anuncios, el segundo de un cuarto de hora, 15 minutos, no 13, 14, no estoy redondeando, de 15 y el último de 8. Evidentemente, pues qué queréis, hay ahí una fuga de espectadores, ¿no? Bueno, vamos a ver desde Informalia una entrevista que le han hecho a Ana Rosa Quintana. No, como productora, tengo que decir que desde que montamos la productora Unicore, Chilo y yo, nos ha ido fenomenal. Bueno, aquí hay que decir algo, ¿no? Siempre les ha ido fenomenal, es verdad que ahora tienen menores datos de audiencia, pero hay que decir que con respecto a la media que tiene Telecinco, los programas de la productora Unicore están por encima de la media de Telecinco. Tanto Fiesta como el propio Tardear está un punto y pico por encima casi todos los días y vamos a ver y el programa de la mirada crítica, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con Unicore sí que es verdad que está un poco por encima de lo que es la propia Telecinco. Es verdad que deben de mejorar, pero que está por encima, pese al descalabro de Telecinco en general, ¿no? Y bueno, pero es que esto no tiene secreto, ¿eh? O sea, primero sabemos del negocio, llevamos muchos años y después trabajamos muchísimo. Y hombre, a ver, no confundamos que es que nos... Bueno, hablan sobre que ella gana entre 3 y 4 millones de euros, ¿vale? Yo no sé lo que gana, con lo cual no lo puedo comentar. Si las televisiones, esto es como los futbolistas, si los equipos pagan 10 millones de euros a un tío por darle patadas a una pelota, pues yo entiendo que en la televisión, pues Jorge Javier tenía un caché de 2 millones de euros por año. Si ella cobrase 3-4, pues es lo que hay. Yo creo que tanto no, porque si a Jorge Javier, que estaba trabajando en 17 programas, cobraba 2 millones de euros y estaba trabajando en 17 programas distintos, que si en el de Luz, que si en el Salva Neves normal, que si le ponían siempre en algún programa, va a estar un Got Talent gastado en este de la carta. Hay una cosa que te quiero decir. Es decir, siempre tenía 17 programas en Superviviente. Siempre estaba atado de pies y manos. No creo yo que Ana Rosa, que por la mañana hay menos audiencia, hay menos audiencia, se gana menos dinero con la publicidad, me extraña a mí mucho que ella gane 3-4 millones de euros al año. Que a lo mejor se lo pagan porque también gana dinero como productora y por ahí gana otro dinero. Ya eso es otra cosa, ¿vale? Pero como presentadora simplemente me parece que gana el doble de Jorge Javier, me parece extraño, sinceramente. Nos pasa a muchos, le pasa por ejemplo a Carlos Herrera y le pasa también a otros. O sea, no es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador. Que también hay que pagar muchos colaboradores, muchos sueldos y muchas cosas, ¿no? Entonces no, esas cantidades te aseguro que no son. Me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes. Es verdad que esto se ha comentado mucho, ¿no? El hecho de que antes se pagaba más en la televisión, o es que la vida estaba de otra manera, no lo sé, pero que antes se pagaba más que ahora. Claro, es que antes no había plataformas digitales. Ahí hay una fuga de muchísimos espectadores, con lo cual es evidente. Vida privada, para empezar. Entonces, de eso, nada. El dinero que tengo en la cuenta, pero la verdad es que no lo sé, porque tengo tantal escape por todas partes que a saber. No, yo normalmente el dinero que gano lo reinvierto en empresa y en crear puestos de trabajo. Creo que tengo todo el tiempo. Ahora, si fuera fácil, no me lo... Pregunta, de momento no eres la referencia de la tarde. ¿Cuánto tiempo tiene? Lo hubieran encargado a mí. Que si fuera fácil, no se lo hubieran encargado a ella. Ya. ¿Cómo llevas los asuntos? Pues lo llevo bien. Llevamos un mes y poco. Sí. Y estamos compitiendo con dos cadenas. Una, porque no tiene publicidad, pero tiene culebrones desde hace mucho tiempo con un público... Se refiere a Televisión Española, que tampoco tiene publicidad, pero que tiene culebrones desde hace tiempo. Es decir, que tiene un seguimiento fiel. Bueno, no tiene publicidad entre comillas, ¿vale? No tiene espacios publicitarios, pero sí tiene cortes de su propia publicidad de Televisión Española. Los cortes publicitarios de Televisión Española existen. Simplemente que en vez de anunciarte una marca de ropa, una marca de reloj, una marca de coche, lo que promocionan son sus propias... Porque también entiende que la gente tiene que ir al servicio, esto y lo otro. Y aparte, y aparte, lo que sea, ¿no? Y aparte que para ellos es importante autopromocionarse, ¿no? Que eso siempre lo han hecho, ¿no? Promocionar qué van a echar esta noche en Televisión Española, promocionar las mañanas de no sé qué, de mañanero, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo suelen hacer mucho. Muy fiel. Sí, sí, la promesa. Y con otra cadena, que es Antena 3, que no tiene publicidad. Eso es muy complicado. Las cadenas comerciales viven de la publicidad. Y aparte, hay datos que son muy interesantes. El target comercial, por ejemplo, de un programa, porque habla de... De esto nos habló Francisco. De esto nos habló Francisco en un directo. Que en target comercial están muy por encima que Antena 3. Lo que no ganan por un sitio, lo están ganando por otro. Quien te ve del poder adquisitivo, casi muchas veces del poder hasta... Del estrato social y cultural. Pero, pero claro, las cadenas comerciales que viven de la publicidad. Me encantaría no tener publicidad, pero por otra parte, pues también me pone muy contenta que todos los compañeros cobren todos los meses. De vez en cuando. Bueno, ahí veo cierta pullita, evidentemente, al programa de Sonsoles, pues porque ellos no tienen publicidad. Es una cadena privada, no está comparándose con Televisión Española, se compara con la otra privada. Pero claro, es que dice que tiene mucho que pagar y que tiene que pagarle a sus trabajadores. No sé, no sé si se está refiriendo a que alguien de Antena 3 no ha cobrado. Que yo sepa, no ha salido esa noticia. En tal caso, simplemente pues en vez de emitir los anuncios dentro de Sonsoles, pues los anuncios van antes de empezar y al terminar. Entiendo que Basile, ¿no? Sí, Basile ha sido un gran amigo mío y le tengo muchísimo cariño. Sigue hablando con Basile, ¿eh? Yo creo que ahora Paolo está disfrutando de lo que no ha disfrutado en los últimos 24 años, ¿no? Pero eso suele pasar cuando alguien está tan ensimismado en su trabajo, focalizado, y que está obsesionado con su trabajo, al final no disfruta de lo que tiene. Que se venía aquí los lunes y se marchaba los viernes por la mañana y que yo creo que... Y sus hijos. Es que a sus hijos los ha pasado de verlos pequeños a tener nietos pequeños. Está disfrutando mucho de sus nietos y de su barco. Si alguna vez hablo con Paolo es fundamentalmente para saber cómo está él, cómo está su familia. Está buscando otra vía, otro público. ¿Qué le pasa a Mediaset? El público está dejando atrás unos años que por una parte han sido estupendos en cuanto a audiencia y económicamente, muchos años, pero también los proyectos se agotan, ¿no? Y el cambio... Evidentemente está hablando de Sálvame del De Luz y de ese tipo de formatos que, bueno, que ha ido bien, como bien dice, pero que está queriendo buscar otro tipo... Está queriendo hacer una televisión un poquito más blanca y menos lo que estábamos viendo, menos Chabacano, ¿no? Y ahora el público, pues lleva un tiempo. Creo que lo dijo Salem, ¿no? Sí. Que estábamos pasando el desierto. Comercialmente, te digo una cosa, que está igual que siempre o mejor que siempre. Comercialmente. Es que os estoy diciendo que el target comercial es muy importante y lo que no están ganando con las audiencias lo están ganando con el target comercial, ¿vale? Eso ya no lo explicó Francine con un directo, no sé si lo recordáis. O sea, es que no tenemos hueco para meter tanta publicidad. Yo creo que eso es una cuestión de tiempo. Lo hemos visto en otras cadenas. Hasta que hay un cambio de público, hasta que el público percibe que es otra forma de hacer televisión, pasa un tiempo. También te digo, nosotros perdimos un programa que es Pasapalabra y que con Pasapalabra las cosas serían distintas. Es verdad, pero lo perdieron por torpes, porque yo no sé. Pasapalabra, perdieron El Hormiguero. Es que de verdad, han perdido una serie de programas que yo estoy flipando. La Voz, es que son ya varios programas los que han perdido Telecinco, Mediaset. Y, por ejemplo, con el caso del Hormiguero, pasó de la 4 a Antena 3. Y yo me pregunto, si en la 4 hay programas que van bien y pasan a Antena 3 y se duplican, ¿por qué no piensan, oye, pues igual que está yendo bien Fair Dates, capítulos nuevos, no el primero que he repetido, el segundo es el nuevo, ¿por qué no emiten los capítulos de Fair Dates nuevos en Telecinco, en ese horario tan complicado que es El Hormiguero, que le hace muy buena competencia y que tiene muy buenos datos de audiencia para ser en la 4? Estamos hablando en la 4, entre un 8 y un 9% coincidiendo con El Hormiguero. Entre un 8 y un 9%, ¿por qué no emiten ahí, en Telecinco, que tendría mucha más visibilidad? Demostrado está que todos los programas que emiten en la 4 luego lo emiten en Telecinco y tiene mucha más audiencia, siendo el mismo programa, ha pasado con La Isla de las Tentaciones en este mismo año, lo ponían en la 4, la mitad, lo ponían en Telecinco, el doble. Es que es así de claro, no sé, la gente va a las cadenas principales, Antena 3 y Telecinco y poco más. Jorge sigue siendo un valor y supongo que tendrá un papel, seguro, seguro. Oye, que llevamos muchos años en esta profesión y que hay veces que aciertas y otras que no, esto no te hace ni mejor ni peor. Vale, bueno, ahí le he echado un capote a Jorge Javier que dice que es un gran valor de la cadena, que hay veces que se acierta, a veces que no, eso no te hace ni mejor ni peor. Yo nunca me he llevado mal con la fábrica de la tele, nunca, nunca, nunca. Lo que pasa es que, no sé, hay determinadas personas que se empeñan en intentar confrontar con nosotros, cuando nosotros, bueno, tú lo ves, o sea, nunca hablamos de un compañero, nunca hablamos de otro programa, seguimos nuestro camino. Bueno, la pullita son soles del otro día con Federico Jiménez Losantos, nosotros nos vamos que nosotros sí ponemos publicidad, en fin. Lo que pasa es que lo que no hay que confundirse nunca en las guerras es quién es el responsable, quién es el enemigo, que te aseguro que no somos nosotras, que yo ni nunca pedí venir a la tarde, es más, durante cinco meses estuve diciendo que no. La tontería esta de, ¿o tú crees que una empresa que cotiza en bolsa van a hacer la programación que yo les diga? Ah, pues ya está. Pues no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo pensar. Guau, guau, guau sobre Daniel Sancho Carias y un hijo tuyo descuartizase a un médico en Tailandia. Ni lo puedo imaginar, como no me puedo imaginar cuando estaba hablando con Ana Obregón que se muera un hijo mío. O sea, son cosas que, pues supongo que lo que hacen los padres y que están yendo a las cárceles a ver a sus hijos, que han cometido un crimen horrible, que lo reconocen, que entienden que tienen que pagar su culpa, pero que siguen siendo sus hijos y no los van a abandonar. No, lo que pasa es que nosotros... ¿Habéis intentado entrevistar a Rodolfo Sancho, como todos los programas, o faltan invitados importantes? A ver, nuestra apuesta en esta ocasión era otra y sigue siendo otra. Y sigue siendo el magazine de verdad del siglo XXI. Es decir, un magazine más moderno, con otras personas, adaptado a las nuevas tecnologías. Esa es nuestra apuesta. Y oye, toda la actualidad y toda la información que venga y todos los personajes, pues maravilloso. Pues han sido las casualidades. Sí. ¿A quién se le ocurrió el fichaje de Quique, su sobrino? Es casualidad. Quique trabaja con nosotros, guionista. Y teníamos en nuestro proyecto, y ahí está la fila cero. Y la fila cero al final era exactamente eso. Gente que tiene mucha confianza conmigo como para decirme la verdad de lo que piensa. Es importante, es importante tener gente por debajo que te dice la verdad y que no te pasa la mano por la espalda como si no pasara nada. Oye, que esto está mal, que esto se está haciendo mal. Y en el número, no sé si fue el cero o el piloto, uno de los dos, vino una amiga mía y dijimos, venga Quique, que hace falta otro, bájate. A mí de entrevistador, es que el que más me gusta es Alsina. Broncano me parece un descubrimiento y que lo lleva por un terreno que solo lo puede llevar él. Pablo tiene un formato, es que cada uno tiene un formato muy definido, pero si tuviera que decir algo sería posiblemente Pablo Motos. ¿Pablo Motos? A mí me encanta Pablo Motos, me hace un genio. Son Soles es buena, es buena. Si no, no lo hubiera contratado yo. Yo creo que más claro el agua, ¿no? Si no, no lo hubiera contratado yo. Bueno, la verdad que la entrevista ha estado muy bien, ha estado muy bien. Cortita pero concisa, dura siete minutos, aunque claro, estamos racionando, lo estamos comentando, ha durado un poco más. La verdad que ha dejado algunos titulares y bueno, por parte de su trabajo, pues espera que las cosas salgan mejor. Se han cambiado muchas cosas en Mediaset los últimos años y bueno, ella espera que la gente se vaya acostumbrando a ese nuevo Mediaset que están construyendo, que están reformulando y bueno, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.